Caracol Televisión y Vango de Bogotá, cambiando contigo. ¿Se imagina ingresar a un museo virtual de la palma de cera del Quindío que le muestre las zonas más pobladas de esta especie en nuestro país? Para lograr la protección de la palma de cera y siete variedades más, dos amigos se unieron para recorrer diferentes comunidades de los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Quindío, donde hay palma de cera y allí promulgar su cuidado. Además gestionan una ley para la conservación de la palma de cera. Para que estas áreas que ya tienen como cierto manejo y cierto control, pues no se impacten tanto. Entre sus acciones ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, ellos están promoviendo una ley que genere más garantías legales de protección de esta especie nacional, que comprometa a las comunidades aledañas a los bosques de palma. A todos los territorios que tengan reservas, los que no sean reservas, intentar convertirlos en reservas por medio de unos acuerdos con el Estado. Ese es el proyecto de ley número 016 de 2022, que ya cursa en el Congreso de la República, está en espera de debate. Otra de las propuestas que impulsan estos enamorados de la palma de cera es que el árbol nacional se conserve más de lo que se siembra. De esta manera buscan generar conciencia sobre el cuidado especial que debe tener esta especie, que se demora hasta 20 años en crecer.